Hola chicos, nos encontramos aquí con Leonor, la directora del taller de danzas. A ver, cuéntanos un poquito de cómo se llama y a lo menos cuál es la historia de este lingo, cómo es que nace. Bueno, el taller integral Todas las Artes nace el año pasado, el 2 de enero del 2013. Bueno, queriendo hacer eso, ¿no? Todas las Artes, tratar de empezar en primer lugar con la marinera norteña, Tondero, danzas nacionales, regionales, la guitarra eléctrica, guitarra acústica, en el caso del profesor Renan Tello. Y bueno, posteriormente extender esto, ¿no? Hacer un poco de salsa, quizás pintura, ballet y demás. El taller integral, bueno, ya era una idea que teníamos desde hace muchos años, que la veníamos postergando por el hecho de estar trabajando en otros lugares y demás, porque en mi caso yo he estado en el elenco de la universidad, en el centro de folclore de la UNCH, durante toda mi carrera universitaria, posteriormente hicimos un elenco con el profesor Vidal Guamán, quien también es quien me introduce a la marinera norteña, al Tondero, ¿no? Y a otras danzas regionales también. Pajarillo, le pido adiós. Pajarillo, regresa pronto, tú eres mi vida y mi inspiración. Por favor, te pido que bailas pronto, te olvides de nuestro amor. Llorando se fue el dolor y tierras lejanas lo esperó. Y mi canto se me quebró con el corazón. Y ya el año, el anteaño pasado, el 2012, antes de hacer el taller integral Todas las Artes, decidimos acompañar un elenco al grupo de identidad a Bolivia. Allí hemos visto, pues quizás a nuestro mentor, a Bafo Paz, que es el ballet folclórico de La Paz, que tiene 90 integrantes, imagínate, desde pequeños, tiene un proyecto bien bonito. Ellos representan a La Paz, no solamente, sino a Bolivia, en diferentes eventos a nivel mundial, ¿no? Viajan fuera del país, se van a Europa, se van de repente a Estados Unidos, a poder representar con sus danzas representativas bolivianas. Entonces, como que de ahí nace la idea de poder nosotros también, ¿no? Tratar de hacer algo así de interesante, pero un elenco, un grupo que parta de Ayacucho, ¿no? Para poder hacer también, en mi caso, las danzas, la marinera, las danzas regionales. A mí me encanta, por ejemplo, la marinera ayacuchana es una de las que más me cautiva. Y a ver, cuéntanos un poco cómo fue ahora esta experiencia en verano. Me contaban que trabajaste con niñas, con lo que es la marinera. ¿Cómo has visto la acogida, al menos? Bueno, gracias a ellos hemos tenido todos los horarios copados. Desde el año pasado, el taller ha estado teniendo la aceptación que nosotros esperábamos desde un inicio, ¿no? Lo que tratamos de hacer es tratar de trabajar el tema de servicio. Bueno, como comunicadora que soy, sé que es muy importante la atención al cliente, personalizada, de manera adecuada, de repente hacer una estandarización de esta calidad de atención, ¿no? Entonces, estamos tratando nosotros, por ejemplo, en el caso de danzas, darles todos los implementos necesarios, faldas, pañuelos, sombreros, conos, botellas con arena, o de repente los palos que se necesitan para poder tener una postura más adecuada para la marinera norteña. Pero por el otro lado, también, por ejemplo, hemos creado un software para poder llevar el registro de nuestra asistencia, los pagos que hacen, y bueno, tratar de formalizarnos, ¿no? Hemos, nosotros, desde un inicio, hemos visto por conveniente dar por cada, digamos, pago que se hace, las boletas de pago correspondientes. Estamos en el RUSS, hemos sacado nuestra licencia, Defensa Civil ha venido a inspeccionar el local, para poder nosotros tener las garantías del caso, ¿no? Hacia los papás, y los papás, gracias a Dios, han respondido bien, han empezado a llamarse unos a otros, a poder recomendar la academia, y es por eso que este año, pues, incluso hemos duplicado la cantidad de alumnos del año pasado. Por favor, te quito que vuelvas, nunca te olvides de nuestro amor. Pajarillo, regresa pronto, tú eres mi vida y mi inspiración. Por favor, te quito que vuelvas, nunca te olvides de nuestro amor. Bueno, en lo que es respecto a edades, nosotros estamos manejando niños desde tres añitos, desde tres, incluso tenemos una niña que en la clausura nos ha sorprendido, porque viene con la hermanita mayor, ella en la matriculada, pero de tanto ver y estar, digamos, en nuestras actividades, como son nuestros paseos, campestres, ¿no? Y demás, la niña nos ha sorprendido queriendo bailar el día de la clausura. Es una niña que tiene un año y medio, Daniela, que ya, bueno, está empezando, ¿no? Pero generalmente recibimos a niños desde los tres años, y como hoy día has podido observar, no hay, digamos, límite de edad. Por eso mi inspiración la canto con emoción es para mi pajarillo cantada con mucho amor volando se fue y lloró dejando pena y dolor a Dios le pido que vuelvas de corazón En el tema de, digamos, nosotros tenemos un proyecto a mediano plazo, que es hacer un elenco, ¿no? El taller integral Todas las Artes va a tener un elenco de niños y adolescentes, ¿no? Este, generalmente los elencos de Ayacucho están dirigidos más que todo a jóvenes, pero ahora queremos hacerlo desde pequeños. Ahí teníamos, chicos, un claro ejemplo en realidad de que hacer algo que nos apasiona nos lleva al éxito realmente, así como Leonor es comunicadora, se dedica a todo ahora lo que son danzas, y en verdad una excelente profesora, he visto como a tus alumnos estás ahí, que los apoyas, los alientas, y como dijimos, disciplina ante todo, chicos. Ahora, haz una invitación, no sé, a ver, todos los que nos están viendo ahí en sus casitas, ¿quieren venir a inscribirse? ¿Dónde lo ubicas? Todo. Ok, invitamos a que nos puedan visitar a la avenida 26 de enero, 3, 2, 1. Acercarse, conocer quizás nuestra metodología sin ningún compromiso, y les apostamos que van a querer pertenecer al taller integral Todas las Artes. Ya saben, chicos, y todos los que vengan con el nombre de Fiesta TV van a tener un descuento especial también, así es que chicos, vengan al taller de Todas las Artes, así es que nos vemos hasta un siguiente Ayacucho Emprende, nos despedimos aquí con Leonor, y ya saben, si quieres aprender a bailar marinera, cualquier tipo de danza, eres dos pies izquierdos igual que yo, te van a enseñar acá, pero con mucha disciplina en realidad, y mucho cariño, así es que hasta la próxima chicos, chao. Gracias. Vuela mi pajarillo, aquí él nos dejó.